Hola a todos, yo soy Vivi y les doy la bienvenida a nuevo a Haga Lo Fácil. Hoy el tutorial está más fácil que nunca, así que hoy no acepto sugerencias que es decir el caos. Mentira, si ustedes saben que a mí me gusta ver los comentarios que hacen, leerlos, tener en cuenta algunas sugerencias porque hay gente que tiene ideas muy chavales y eso aporta bastante este canal y la idea es que lo construyamos entre ustedes y mi persona. Como vieron en el título, hoy vamos a hacer hielos decorativos y saborizados. Hay miles de opciones para hacer unos hielos bien interesantes, bien chavales, que yo sé que los van a hacer quedar muy bien en las fiestas o cuando realicen alguna actividad, una reunión o lo que sea, van a quedar muy, muy, muy bonitos. Sin embargo, yo solamente elegí dos opciones, ustedes son libres de dejar volar su imaginación. Yo solamente les doy una hiela, bueno, dos en este tutorial. Para la primera opción, yo utilicé moras y limones. Ustedes pueden utilizar otra fruta pequeña como uvas, como cerezas, si les gustan. Y reemplazar el limón por la naranja, si no les gusta el limón. Y obviamente las juguetas de hielo. Y para la opción dos, utilicé chocolate instantáneo y otra bebida que tiene sabor a fresa. Ustedes pueden utilizar lo mismo o pueden utilizar té de cualquier sabor del que ustedes prefieren. Arranquemos con la preparación de la primera opción. Yo me ayudé de unas pinzas para ubicar cada una de las frutas en los espacios de las cubetas. En este caso, pues obviamente las moras y también el limón. Pero con el limón hice algo especial. No solamente lo conté en medias lunas, sino que también hice como una especie de pirámides. Y también utilicé la cáscara haciendo rojitos. Luego de que las tenemos ubicadas, rellenamos el resto del espacio con agua. No les digo que utilicen colorante artificial, porque la misma fruta va a soltar su jugo y con esto le va a dar el color natural al hielo. Pasemos a la opción dos. La primera que hice fue preparar las bebidas en medio vaso pequeño de agua. Ya ustedes decidirán si quieren utilizar leche, yo utilicé agua. Después de que ya las tenemos disueltas, vamos a empezar a llenar los espacios de las cubetas. Y listo, ya que tenemos esto, lo vamos a llevar a la nevera por aproximadamente una hora. Aunque eso depende de que también esté congelando su nevera. Así que ustedes verán si lo hacen un tiempo, lo hacen un tiempo o lo deben hasta el momento en el que vayan a utilizarlo. Así quedan. Y la próxima vez que ustedes vayan a servir una bebida, pueden ponerle unos cuantos hielitos de estos. Puede ser la bebida del mismo sabor de la fruta que va dentro de los hielos. O pueden utilizar otra bebida que vaya bien con el sabor de la fruta que está dentro del hielo. Y en el caso de las bebidas instantáneas, pueden servirlas en agua o pueden servirlas en leche, en el caso de la bebida chocolatada. Bueno, como vieron son dos opciones muy, muy, muy sencillas. Ustedes pueden hacer otras cosas, dejar volar su imaginación. Pueden utilizar unas florecitas, unas hojas de albahaca, de hierbabuena y congelarlas de esta misma manera. Eso lo pueden utilizar para las hieleras. Entonces ponen ahí las bebidas, las botellas y ponen alrededor de unos cuantos hielos decorados. Eso va a quedar bien. Son pequeños detallitos, pero hacen que todo se vea mejor. Y hasta aquí el videoblog. Yo les recuerdo que están las redes sociales, que están los espacios acá para que comenten, que se pueden suscribir también, que le pueden dar like al video si les gustó y compartirlo con todas las personas que quieran compartirlo. También les recuerdo que al final del video van a encontrar el link del video anterior. Es decir, el de la semana pasada, que fue el de la gelatina de gaseosa, que fue un éxito total. Varias personas lo hicieron, pues son en práctica, me enviaron sus fotos. Bueno, eso es y ahora los para todas las personas que chévere que estén tan pendientes del videoblog. Y pues bueno, espero que esto también lo pongan en práctica y si tienen boticos por ahí me las sumen a las redes sociales que ya les dije, las dejo abajo en la descripción. Y voy a estar pendiente de todas las sugerencias y comentarios que me hagan. Me despido, nos vemos dentro de ocho días. Yo les mando un muy fuerte abrazo y buena vida para todos. Chao.